El socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra así trabajar si es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajeno Siempre adelante, siempre adelante compañeros Siempre adelante, siempre adelante compañeros El hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente trabaja con libertad, trabaja con patriotismo trabaja para sí mismo y para la humanidad Siempre adelante, siempre adelante compañeros Siempre adelante, siempre adelante compañeros Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre porque la ambición del hombre es llegar al socialismo Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario cuando el orden proletario enárbola su bandera Siempre adelante, siempre adelante compañeros Siempre adelante, siempre adelante compañeros Vamos en son de conquista con la planificación Vamos a la construcción de la patria socialista Vamos al sol verdadero, sin miedo al imperialismo Vamos hacia el socialismo, adelante compañeros Siempre adelante, siempre adelante compañeros Siempre adelante, siempre adelante compañeros